En cosmología se le denomina materia bariónica, es decir, aquella constituida por bariones y leptones que conforman la masa de todo lo que nos rodea, incluido los átomos de nuestro cuerpo. Recientes hallazgos han permitido encontrar una parte importante de esta materia en el universo. Veamos la siguiente cápsula de divulgación que nos explica más sobre este fenómeno. ¿Qué es la materia bariónica? Es un escalón gravitacional, pero no sabemos qué es. Estamos hablando de materia ordinaria de la que estamos hechos nosotros. Vamos a ver, digamos, cómo es esto de los porcentajes, de qué está constituido el universo. Pues aquí vemos que el 70% del universo debe ser energía oscura, que vemos su efecto, pero no sabemos qué es. El 20% debe ser materia oscura, que vemos su efecto, pero no sabemos qué es. Y el 5% debe estar constituido por materia ordinaria, átomos con los que nosotros estamos formados. Si nosotros sacamos un PIB de ese 5%, pues más o menos el 20% debe estar en estrellas y en gas en las galaxias. Y además, digamos, en gas muy caliente en los cúmulos de galaxias. Otro 30% debe estar en forma de gas frío tibio, que ya se sabía que estaba en el medio intergaláctico, es decir, entre las galaxias. Pero nos faltaba cerca del 50% de este material, que, como se mencionó antes, creíamos que estaba entre las galaxias, pero de forma de gas muy caliente. Y es exactamente esta rebanada de PIB, este pedazo de PIB, lo que se detectó. Descubierto, detectado esta materia intergaláctica caliente, pues nos permite encontrar la mitad de la masa del universo bariónica, la mitad de la masa del universo de la que estamos hechos, que estaba perdida. Y eso es fundamental para ratificar la teoría del Big Bang, porque no podía ser que esa materia estuviera perdida. Y además para estudiar cómo se han ido formando y evolucionando las galaxias, desde el Big Bang hasta nuestros días.